La cooperativa Añembu realizó su tradicional festejo de San Juan en su sede social. Recibió a toda la comunidad con juegos y comidas típicas. Hemos acompañado esta actividad con las academias de danza, de música. Tuvimos baile de Awe Club, que son las personas adultas que vinieron también a bailar y un poco a hacer el famoso pericón. Y bueno, los juegos tradicionales que siempre se hacen en una fiesta de San Juan. Pero yo creo que más bien lo que buscábamos era tener una oportunidad más de acercar a la gente, a los asociados en la sede social de la cooperativa Añembu.